Amigos de La Butaca, sean ustedes bienvenidos a una semana más del podcast de béisbol desde Culiacán para todo el mundo a través de YouTube. Es un placer que nos puedan acompañar. Es un podcast de profesionales, hecho por profesionales, producido por profesionales, planeado por profesionales, para todos, todos los seguidores, todos los apasionados al mundo del rey de los deportes. Hoy vamos a hablar de Roberto Zuna. Tenemos rato que no hablamos de Roberto Zuna, si no es que ningún podcast se lo hemos dedicado hasta el momento de él, no. Central, como tema central. Como tema central, ¿no? No, ¿verdad? Pero vale la pena porque le está yendo muy bien en Japón al cerrador de Juan José Ríos. Juan José Ríos es una, bueno, es una zona de Sinaloa que ya va a ser municipio. Junto con otra sindicatura que también va a ser municipio, como es El Dorado. El Dorado y Juan José... Orgullosamente nativo de ahí, mi señora. El Dorado y Juan José Ríos serán los dos nuevos municipios del estado de Sinaloa en México. Para quien nos ve en territorio americano y conozca poco del estado de Sinaloa geográficamente, bueno, de ahí, de ese poblado llamado Juan José Ríos es Roberto Zuna, aquel que fue cerrador de los Azulejos de Toronto, de los Astros de Houston, que rompió récord, que igualó récord, que fue proyectado como uno de los máximos cerradores en grandes ligas y que ya sabemos lo que pasó con él. Vamos a hablar de él. Vamos a hablar de los temas centrales esta semana en el mejor béisbol del mundo, la lesión de Ronald Acuña, que se ha convertido en tema de conversación entre analistas, entre panelistas, en mesas de análisis. Vamos a hablar también de la Liga Mexicana de Béisbol con Trevor Bauer, que la está rompiendo, si va a lanzar o no en invierno. Ya hay declaraciones que dio para algunos medios el dueño de los algodoneros de Wasabe y también de la gente de Trevor Bauer. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un panorama de los mexicanos en el mejor béisbol del mundo, porque hay no nuevos mexicanos, sino nuevos nombres que no los teníamos tanto en el radar. Si lo podemos llamar así, Fabricio, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Jesús? Y bueno, a la distancia, Joel, que está cumpliendo labores domésticas en su casa, lo tienen castigado al señor. La semana antepasada fue el señor Jesús, a él ya le levantaron el castigo, pero ahora le tocó a Joel sufrir las de Caín, lavar, barrer, planchar y cuidar al bebé, porque se portan mal con la señora. Y hay otro tema que me faltó decir, que vamos a hablar de la América. Ah, no, aquí no se habla de la América. No, Dios guarde. Ah, no se habla de la América. De repente, mira, me empezó a dar una comisón. No se habla de la América. Horrible, Dios guarde. Dios guarde. Ah, es que el señor también es águila, no es socio águila, tiene su carnet y toda la cosa, afiliado al club. El club más, ¿cómo le podremos decir? El más grande de México. No, no, no es el más grande, es el que tiene más influencia en los medios de comunicación. Gracias a Televisa, es el señor, es fanático de ese equipo de fútbol, ¿no? Pero, en fin, bueno, algún defecto tenía que tener Jesús Rodríguez y lo debo de entender perfectamente. Y bueno, como bien lo comentas, peloteros mexicanos que están brillando en el mejor béisbol del mundo y que poco hemos hablado de ellos, simple y sencillamente porque no aparecen en el radar, pero son parte de la Legión Azteca porque son nativos, bueno, no nativos, sino son hijos de padres mexicanos y esto por constitucionalmente los hace ser también mexicanos. Entonces vamos a hablar de uno de ellos en específico y, por supuesto, también de lo que está haciendo Roberto Zuna ya con 12 salvamentos en el mejor béisbol en el Lejano Oriente. Sí, el pitcher del que hablas, o el pelotero mexicano, mexicoamericano, es... Jeremy Estrada. Sí, Jeremy Estrada. Y fíjate que leía los antecedentes que tiene, el por qué tiene las raíces mexicanas. Unos artículos que me compartían el día de hoy a Alfonso Durán, a quien le mando un abrazo aficionado del deporte, del béisbol, del boxeo, del fútbol, de Culiacán, y me compartía algunas noticias, artículos sobre Jeremy Estrada, algunas marcas que ha impuesto, pero más allá de eso, por ejemplo, los 13 ponches al hilo, después de la victoria de los padres sobre Miami, me compartía ese artículo del diario Azteca, pues también me compartía la información de los antecedentes de Jeremy Estrada, de quién es Jeremy Estrada, de por qué las raíces mexicanas, de su... ahora sí, de su sueño, no sé si sueño, deseo, ganas, no sé, ímpetu. El anhelo de representar a México, ¿no? Sí, de representar a México en un Clásico Mundial en el próximo año, 2026, y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Es de los que está llamando altamente la atención, mucho se ha hablado de peloteros que posiblemente podrían participar, pero de un año a otro las condiciones y las situaciones cambian en las grandes ligas, y esto es en referencia a lo que pasa con los contratos multianuales, o en su defecto por el tema de lesiones, Jesús. Cuando tenía 24 años, no, perdón, 23 para ser exactos. Cuando tenía 23 años, Roberto Osuna se convirtió en el lanzador más joven de las grandes ligas en llegar a 100 salvamentos. Tenía 23 años. La marca le pertenecía a Francisco Rodríguez, un venezolano que lo has de recordar bien. Esa marca la impuso con 24 años y 246 días. Esa marca la rompe, o ese récord lo rompe, Roberto Osuna, con 23 años, repito, siendo el pelotero más joven en llegar a 100 salvados. Además, con 20 años, se convirtió en el más joven de la franquicia de los azulejos de Toronto en debutar en grandes ligas, con 20 años. A Roberto Osuna le llegaron las cosas rapidísimo, mucho más rápido, no sé si de lo que él se esperaba o de lo que muchos esperaban. Y cuando a ti te llegan las cosas tan rápido y no estás listo, y no nada más me refiero al tema deportivo, sino no estás listo en términos generales, como persona, madurez y demás, va a haber errores, te vas a equivocar, vas a fallar. El detalle es que en los errores que cometió Roberto, en las cosas en las que falló, le terminaron por costar su carrera en Estados Unidos. Esa es una realidad que hoy vemos. Sin embargo, él se levanta de ese error, corrige ese error, digamos que corrige su camino, mejora su situación, su nivel deportivo va en aumento, recibe un contrato histórico en el béisbol de Japón, hoy es líder de salvados con 12, su efectividad le ha ido bajando poco a poco, y Roberto Osuna se está convirtiendo en una de las máximas estrellas del béisbol de Japón, que no es cosa menor. Así es, se ha colocado en el liderato de la división de la Costa del Pacífico, y un tema bien interesante, le saca dos de ventaja a su más cercano perseguidor, pero aparte de eso, el problema por el cual están pensando el equipo de los halcones de Softbank, es su efectividad de carreras limpias admitidas, muy diferente a lo que fue el año pasado, este año, como que ya tienen ese sobreestudio sobre Roberto Osuna, de cómo les va a venir a lanzar en cada uno de los encuentros, y prueba de ello es que su porcentaje de bateo es relativamente alto, para lo que nos tiene acostumbrado él. Bueno, pero hay que entender una cosa, en los cerradores, como la cantidad de entradas que lanzan son menores, obviamente aumenta más rápido o disminuye más pronto. Pues ahí tu porcentaje de efectividad es muy volátil. Sí, así es, dos, si mal no recuerdo, dos ochenta y cuatro en carreras limpias admitidas, pero el año pasado hay que recordar que el Angelito, pues ni siquiera llegó al uno de carreras admitidas, entonces esto se les hace extraño a los directivos del conjunto de los halcones de Softbank. Pero no hay alarma, ¿no? Pero no hay alarma, no, obviamente. Él viene a salvar juegos, si es líder. Así es, independientemente de cómo lo hagas bien o mal, él viene a salvar juegos, a trabajar la novena entrada, y a bajar la cortina preservando la ventaja que tenga el equipo con la intención de asegurar el encuentro. Eso es lo más importante, el tema. Si le anotan una o dos carreras y el juego todavía sigue con ventaja para su equipo, el manager del conjunto de Fukuoka, que es a donde pertenece la comunidad en la que está ubicado la sede de Softbank, él lo va a seguir metiendo porque es su as en la... Sí, él es el cerrador del equipo. Para trabajar la novena entrada. Pero el contrato que tiene, por el contrato que firmó, que se dijo que es el contrato más grande que ha recibido un pelotero en el béisbol de Japón, él es la principal figura del béisbol de Japón. No, y de hecho es de los más ovacionados. El año pasado hay que recordar, Jesús, amables seguidores, que Roberto Osuna fue el hombre que más votos recibió por parte de la fanaticada japonesa para llegar al clásico de media temporada allá en Japón. Y esto lo hace ser uno de los serios aspirantes a volver a repetir con ese distintivo de ser el hombre más votado una vez más en la próxima elección para los jugadores al Juego de Estrellas. Que hay que recordar que en el Lejano Oriente se juegan dos encuentros de media temporada, una en el lado de la costa del Pacífico y en el otro circuito donde también se lleva a cabo a la misma par la pelota nipona. Sí, fíjate que, yéndonos un poquito atrás en la historia de Roberto Osuna, yo recuerdo perfectamente cuando Roberto Osuna se mete en la situación de violencia doméstica, que recordamos todos, él cumple su sanción. A él lo sancionaron, lo suspenden algunos juegos. Veinte juegos, si mal no recuerdo. Y cumple su suspensión. Después de que la cumple, él siguió lanzando grandes ligas. Él siguió lanzando grandes ligas. Y ya no tuvo una, pues digamos una segunda demanda, una segunda acusación ni nada. Solamente que él se decía públicamente, no sé si así fue, se decía públicamente que el cuerpo médico de Astros le sugería operarse a Roberto Osuna. Roberto Osuna decía que él estaba, que él se sentía bien y que iba a buscar otra opción. Y en eso él, en ese tiempo de que buscaba otra opción o no se operaba, o sí se operaba, terminó su contrato con los Astros de Houston. Y ya nunca volvió. Misteriosamente. A tener un contrato de grandes ligas. Él dice, porque lo ha dicho públicamente, incluso dio una entrevista para nuestro buen amigo Dr. Mesa en Strikeout, y nos decía que, bueno, le decía a él, perdón, que había recibido ofertas de grandes ligas. Pero que ya en una situación económica le convenía, por su futuro, y es normal, natural, porque no había comparación con el contrato que se le ofrecía en Japón. Pero fue muy extraño, ¿no? Si nos parece extraña la situación de Julio, la de Roberto fue más. Porque en la de Roberto Osuna nunca hubo nada. Sí existió una demanda de violencia doméstica, pero cumplió el castigo. Y después de cumplir el castigo, lanzó grandes ligas. Dijeras, tú cumple el castigo y ya nadie lo contrata. Bueno, ahí te podía entender que existió un bloqueo, como el de Trevor Bauer, como el de otros. Pero después de la suspensión, después de cumplirla, pichó grandes ligas. Incluso en el 2018, lanza juego de serie mundial. De serie mundial. Ante los nacionales de Washington. Entre esa controversia de que si se debía operar o no se debía operar, terminó su contrato y se acabó su carrera en Estados Unidos. Lo vimos lanzando un verano después con el equipo de Diablos Rojos del México. Después vino aquí al invierno. Ese año reporta al invierno y hace campeón al equipo de los charros de Jalisco. Va a la Serie del Caribe y posteriormente ya viene lo que es el contrato para el béisbol de Japón. Fue muy extraña la situación. A mí me han contado cómo pasó lo de Roberto Osuna. No vale la pena exponerlo aquí. No, no, no. Porque es una situación privada. Yo también conozco una historia y es una vida personal. Sí, me han contado cómo pasó lo de Roberto Osuna. Y digo, no, tampoco me lo contó quién estuvo presente. Pero alguien muy cercano a la familia. Y después de escuchar lo que sucede, pues me pareció más extraño que no siguiera lanzando en grandes ligas. Pero bueno, esos son de los antecedentes. Al final hay un error, ¿no? Hay un error. Provocado o no provocado, hay un error que él comete. Hay una conducta inapropiada. Pero insisto, la investigación que se hizo legal y por parte de MLB provoca una sanción. Sanción que cumple, regresa a grandes ligas. Incluso, tú ahorita lo comentabas, ¿no? Él ha recibido ofertas del béisbol de los Estados Unidos. Incluso presentó una del gerente recién fallecido del conjunto de los padres de San Diego, donde le hacían una oferta directa, pasada, tal cual. Pero dijo, a mí no me conviene. El señor acaba de estar presente ahí justamente en la sede de los padres de San Diego la semana anterior. Se codea con los grandes, además, el tipo, ¿no? Pero se dio cuenta lo que cuesta gastar en California por los mentados taxes. Los que no me tienen en su WhatsApp, porque ahí subí a algunos estados. Tomándose fotos con Alfredo Harpeluca, Carlos Slim. O sea, con ese tipo de gente se codea mi amigo Jesús Rodríguez. Hay un hotel en San Diego que conecta con el estadio. Hay una separación, no sé, no deben de ser más de 50 metros. Hay un hotel en San Diego que conecta con el estadio. Los que viven en aquella zona sabrán qué hotel les hablo. Y precisamente, me tocó entrar por esa zona. Entro al estadio, pasan minutos, voy y veo algunos artículos deportivos, no sé qué. Y cuando vuelvo a pasar por ahí, porque me regresé a esa zona, ahí entró el señor Harpel. Y de lejos me tocó ver al señor Carlos Slim. Pero de muy lejos, ¿no? No creas que estaba en su zona. Entonces, la verdad, ahí solamente intercambié saludos nada más. ¿Y qué creen que pasó? Don Alfredo Harpelú le dijo, Jesús, qué gusto de verte aquí. Ven y tómate una foto conmigo para que la subas a las redes sociales personales. No, eso no pasó. Yo la verdad no suelo tomar... Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de director técnico de fútbol profesional. Y yo tuve la oportunidad de recibir una charla con Diego Maradona, en Paz Descanse. Una charla a tu distancia, ¿eh? ¿Me creerás que no tengo una foto? No, no. Yo no soy un fan periodista. La influencia moral que tenía Diego Armando Maradona, que no debo de hablar de él porque ya no está presente en este mundo. Pero la influencia que tiene don Alfredo Harpelú, pues bueno. Yo no soy report fans o ¿cómo le llaman? Periodistas fans. No soy yo. Yo no me suelo tomar fotos con ningún deportista. No tengo fotos. Y no tengo ni siquiera una playera de alguien, una casaca. No tengo. Y él no es un deportista. El señor Harpelú es una persona de influencia en el béisbol en México. Y me acerqué solamente para compartir un saludo realmente de que hola, ¿cómo está? Felicidades por lo que está haciendo. Y ya, nos tomamos una foto y él se fue. Y tan, tan. Fue todo. Éxito en lo que viene. Ese día me entero que Trevor Bauer se queda todo el año. Comió con él. No, no, ¿cómo crees? Ese día me entero que, no por él, pero me entero en los medios que Trevor Bauer se queda todo el año en el verano. Fue justamente el día que era el juego de estrellas. No hubiera estado mal preguntarle sobre eso, ¿no? Sobre Trevor Bauer. Y hubieras tenido la primicia ahí que... Sí, pero la verdad fue por prudencia, no lo hice. Y fíjate que en ese hotel que les comento, también estaba ahí Víctor González. Relevista de los Yankees de Nueva York. El primer rival de los padres de San Diego este fin de semana. Que también pertenece a los Diablos Rojos del México. Aquí por el que es dueño de Alfredo Jarpelú. Pero bueno, volvemos a lo de Roberto Osuna. Volvemos a lo de Roberto Osuna. Por lo pronto, destacar y actualizar la manera en que él ha compuesto su carrera. Porque no es fácil, ¿eh? Mentalmente lo que te pueda golpear o choquear, no volver al show de las mayores. A lo que iba, con el comentario que me salí totalmente de la tangente, ¿no? Pero bueno, el tema es que él lo ha dicho, ha recibido ofertas de equipos de Grandes Ligas. Sin embargo, el tema de los impuestos es lo que lo ha impedido regresar otra vez al mejor béisbol del mundo. Porque lo que le están cobrando de impuestos le reduce mucho el monto salarial que él pudiera estar devengando en una temporada. En comparación con lo que está haciendo en Japón y lo que le han ofrecido a él. No es la misma, el porcentaje de impuestos que él tiene que pagar en Japón. Al que podría estar pagando en los Estados Unidos con un eventual contrato, ¿no? Y eso fue lo que lo motivó a tomar esa decisión de continuar bien por él. Y qué bueno. Y otra cosa bien importante. El muchacho ha redireccionado su carrera después de muchos altibajos. Y entre ellos, algunas situaciones extra béisbol que cualquier joven de su edad las tiene. Y hoy es un muchacho más centrado, más mesurado y sobre todo concentrado en lo que tiene que hacer. Que es enfocarse en su carrera con la intención de seguirse manteniendo al máximo nivel dentro del rey de los deportes. Eso creo que es algo bien importante. Porque cuando él pasó por este trance. Muchos se derrumban, ¿eh? Cuando él estaba en este trance, Jesús, amables seguidores. Cuando él estaba en este trance de la situación de la lesión, de su brazo de lanzar, de que no podía encontrar contratos. Pues bueno, vino una situación bastante compleja ahí en los mochis. Incluso él mismo tomó la decisión hasta cambiar de lugar de residencia con la intención de alejarse de esas malas amistades. Para volver a orientarse en su enfoque y en lo que era su verdadera carrera como pelotero a nivel profesional. Y lo ha conseguido, lo ha logrado. Y prueba de ello es, simple y sencillamente, el mejor relevista dentro del béisbol de Japón en estos momentos. Y el mejor relevista también dentro de los mexicanos en grandes ligas. ¿Qué fue de la semana de los mexicanos en el show de las mayores? ¿Qué fue de los mexicanos? Sonará repetitivo, pero es que son los mismos nombres. ¿Qué te parece si primero hablamos de Marcelo Martínez y lo que está haciendo en el béisbol de Taiwán? Ah, bueno, ya que hablamos del béisbol de Taiwán. ¿Quién es Marcelo Martínez? Marcelo Martínez es un lanzador zurdo tamaulipeco. Muy efectivo. En su momento perteneció a organizaciones de grandes ligas, si mal no recuerdo, creo que con los atléticos de Oakland. Tira con Mexicali en el invierno. Ya no encontró cabida en el béisbol de Estados Unidos y él recibió un contrato para irse a jugar a la liga de Taiwán con los Rakuten Monkey. El año pasado vistió la franela de los Águilas de Mexicali en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Y a final de cuentas tuvo una tremenda temporada, terminando entre los mejores de efectividad en el circuito. Y prueba de ello es lo que hizo también en el último juego, en aquel juego donde terminó tirándoles prácticamente una blanqueada al conjunto de los algodoneros de Guasave para eliminarlos. Y meter de lleno a las semifinales al conjunto emplumado que, bueno, lamentablemente él solo no podía cargar con todo el peso del equipo. Y ahora está convertido en un verdadero as de rotación en esa franela de los Rakuten Monkey, donde tiene récord de 5 ganados, 0 perdidos, una efectividad de 1.93. Es el sublíder en juegos ganados y perdidos y es el tercer lugar en efectividad en carreras limpias admitidas con ese 1.93 que ha trabajado a lo largo de 6 salidas en lo que va de la presente temporada. Sí, es un pitcher, no es un pitcher de velocidad, no es un pitcher de velocidad, es un pitcher de mucho control, mucho comando, un slider venenoso, una curva muy importante. Por eso él se ha convertido en un pitcher dominante en el invierno, por sus características como lanzador. Aquí los velocistas normalmente no hacen carrera en el béisbol en México. Tienes que adaptarte al tipo de picheo que hay en México, que es el picheo rompiente, el picheo que son los que le hacen daño a los bateadores. Picheo simuoso, ¿qué le dicen a ellos? ¿Por qué? Porque hay muchos bateadores de rectas. En México hay muchos bateadores de rectas. Entendiendo el nivel que hay en nuestro país, ¿no? Tampoco lo estoy comparando con un nivel como el de Estados Unidos. Muy bien, ahí está lo que sucede en el béisbol oriental. Y dándole un repaso a las mayores con los mexicanos, sonará repetitivo, pero también son los mismos, ¿no? Sí. Voy a hacer una pregunta en radio. ¿Será este uno de los años más flojos para los béisbolistas mexicanos en grandes ligas? Palabras más, palabras menos. Y yo diría que no, ¿eh? Quizá por cantidad, pero vean el trabajo de Asad, el trabajo de Paredes. No son buenos trabajos. El trabajo de Andrés Muñoz. El trabajo de Andrés Muñoz. Andrés Clemente Muñoz Apodaca. A ver, esos no son buenos trabajos. Son excelentes. Son trabajos de juego de estrellas, ¿eh? Sí, son para poner... Son de juegos de estrellas. Son números para ponerte en la palestra hacia el rumbo del clásico de media temporada. Hay una gran diferencia entre hacer una buena temporada o hacer una temporada de estelar. Y los tres nombres que mencionamos son temporadas con números de estelar. Sin embargo, hay que recordar algo, y es lo mismo que pasa en cualquier circuito para el tema de juegos de estrellas o la votación dentro del béisbol profesional. El tema es más de simpatía y de agrado por parte de los aficionados hacia tales o cuales jugadores, porque ya han dejado un legado a lo largo de sus carreras, pero en este momento, dentro de la Legión Azteca, esos tres elementos han puesto números por encima de muchos estelares para poder estar lanzando o jugando, bateando dentro del próximo juego de estrellas en las grandes ligas. Isaac Paredes, si acaso él, y el caso de José Ramírez, que por cierto, vaya comentario que se aventó hace un par de días, diciendo que yo soy mejor que Barry Bonds por el tema de la base por bolas. Pero bueno, es parte del joseo que tienen los dominicanos y es parte de lo que se les caracteriza en ocasiones a estos peloteros por josear de más dentro del terreno de juego y en las entrevistas. Pero bueno, creo yo que ellos dos son los que deben de estar en el juego de estrellas próximamente. Y por otra parte, bueno, Javier Azat ha dejado unos números bastante positivos con la intención de que el cuerpo técnico, los jugadores, los managers y las gentes que están decididas a tomar en cuenta a los lanzadores para cada una de las ligas pueda ser considerado como una opción por parte de los cachorros de Chicago, tomando en cuenta que pues también ahí está Chiota y Managa, ¿no? Sí, fíjate que revisando los números de Andrés Muñoz, Andrés Muñoz en 23 entradas que tiene lanzadas hasta el momento, tomando en cuenta su última labor en Houston al momento de la grabación, ha recibido carreras, una el 18 de mayo, dos el 21 de abril y una el 5 de abril, una más el primero y antes había recibido un par. Es decir, realmente lo que ha hecho Andrés Muñoz esta temporada ha sido fabulosa, 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 fabulosa. Tomando en cuenta los juegos de temporada regular, son cinco carreras las que ha recibido Roberto Zuna esta campaña, 23 entradas un tercio, escucha el dato de los ponches, 32. Ya superó los 200, hay que decirlo, ¿no? En 23 entradas un tercio, 32. Su efectividad, 1.54. Su whip, 0.94. La relación ponches-bases por bolas. Y poca gente se le coloca en base, porque lleva siete pasaportes otorgados nada más. A cambio de 32 chocolates, le han hecho cinco carreras, dos cuadrangulares. Y otra cosa, Scott Servais lo ha mandado traer desde el octavo capítulo en un gran número de sus apariciones. Tiene cualquier cantidad de más de una entrada lanzada esta temporada. Ahorita te digo cuántas. Y eso te habla, a ti, te habla de lo que significa para el bullpen Andrés Muñoz en esta temporada en los marineros de Seattle, que son los líderes de la División Oeste en la Liga Americana. Y que, obviamente, al paso que van, bien pudieran ser uno de los aspirantes a estar peleando los play-offs esta temporada. Todavía es muy temprano para poder hablar de post-temporada, pero a final de cuentas ya van marcando algunos equipos la tendencia de hacia dónde se van a dirigir en lo que resta de esta campaña 2024 en el mejor béisbol del mundo, ¿no? En seis ocasiones lo ha utilizado más de una entrada. Fíjate, ¿de cuántas salidas? ¿De 23? Son 23 entradas. No, menos, menos. Pero salidas, ¿cuántas salidas tienen? Ahorita te doy el dato exacto de las salidas. Pero las entradas son 23 entradas, un tercio. Pero tomando en cuenta que en algunas labores trabaja más de una entrada. Sí. Ahorita te doy el dato exacto. Mientras, repasando el resto de los mexicanos, Isaac, por cierto, a Meneses lo descansaron. Y regresó, bravo. Y regresó, y regresó bien, ¿no? Ha conectado seis imparables en sus últimos dos encuentros y en uno de ellos, el día de antier, se fue de 3-3 el Angelito, aunque su porcentaje sigue bajo en el average, pero, a final de cuentas, sigue dando resultados. Dos treinta y seis de porcentaje con el equipo de los nacionales de Washington. Y bueno, esto es parte, ¿no?, de la situación que está viviendo el equipo, pero necesita apurar el paso. Yo y Meneses, si es que quiere continuar teniendo mayor oportunidad con el equipo de Washington. Sí, la semana, esta semana, para Isaac Paredes ha sido relativamente floja. Sí, ya bajó del 300 de porcentaje. Del 300, sí. El 21 de mayo, que fue su última buena jornada, que lo platicamos la semana pasada, conecta tres imparables, no conectó ninguno el 22, el 24 contra Kansas conecta uno, y también contra Kansas el 26 conectó otro. Se ha estancado en la cuota de cuadrangulares, ¿no? Sí, se estancó, si lo podemos llamar así, pero ya bajó su porcentaje a 296, tiene los mismos nueve cuadrangulares por 29 carreras producidas. Sigue siendo muy bueno el número. Sí, y lo que comentábamos la semana pasada, ¿no?, lo que me sorprende a mí es la cantidad de carreras impulsadas que tiene por el número de cuadrangulares. ¿Qué quiere decir? Que son pocos los corredores que encuentra en bases y cuando produce carreras es una... O sea, el cuadrangular es solitario o cuando llega a producir carreras, pues con imparables es una o dos, pero párale de contar, ¿no? No encuentra muy frecuentemente corredores en bases, en contrario, el caso de Joey Meneses, él sí ha tenido mayor oportunidad de gente en base y prueba de ello son las 26, 27 carreras impulsadas que tiene hasta el momento con los nacionales. El fin de semana lanzó Javier Azad contra San Luis, cinco entradas completas. Que yo hubiera pensado, por la posición en la que estaba colocado el equipo de los cardenales de San Luis, pues era una apuesta segura, ¿no? En el parley para los cachorros de Chicago. Sin embargo, esos dos descuidos contra Paul Goldsmith, que terminó a final de cuentas conectándole par de cuadrangulares e impulsándole las cuatro carreras, a final de cuentas eso fue la clave, ¿no? También no se lo dio cualquiera, ¿no? No, pues no. No se lo dio novato, pues. Sí, si se lo hubiera dado otro, pues no hay ningún problema. También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, no, pero a final de cuentas había tenido la manera de poder salir a banda de esas situaciones, pero ya... ¿Quién te pegó los cuadrangulares en el trabajo de hoy, Asad? Bueno, me dio dos Goldsmiths. Ah, bueno. O sea, eso es importante tomarlo en cuenta. De repente a veces se nos olvida, ¿no? Es que tuvo una mala noche, sí, que le dieron cuatro imparables o tres conrones. ¿Quién se los dio? No, pues se los dio Soto, Josh y... Y Giancarlo Stanton. Como a Darvish el viernes. ¡Foul! Que fueron ellos los que se lo dieron, ¿no? Pues sí, claro, pero su efectividad sigue siendo muy buena, la de Javier Asad. ¿Y cómo fue el de Stanton? No, el de Stanton fue el más grosero, ¿no? Una monstruosidad. Yo estuve el juego del viernes y el de Stanton... Siempre me ha parecido su swing un tanto cuanto robotizado. El swing de... De... Giancarlo Stanton. De Giancarlo Stanton, pero obviamente es un tipo con muchísima fuerza. La diferencia del cuadrangular de Josh y de Soto, que fueron prácticamente de línea, el de Stanton fue una grosería. Fue una grosería. Y como son los Yankees, ¿no? En cualquier estadio que se paren, pues provocan afición, provocan buenas entradas, la afición las apoya. Va y se mete con... Con Juan Soto se metieron, ¿no? Con Juan Soto se metieron. Era obvio. Era obvio. Regresa al parque donde una temporada antes había vestido la franela esa. Era obvio que se iba a llevar un recuerdito de ese lugar. Da gusto ver a mexicanos, ¿no? Porque Alex Verdugo es el cuarto bat de los Yankees de Nueva York. Y tiene ya rato siéndolo ahí, en esa posición. Que por cierto, en el juego uno la puso contra la barda a banda contraria. Y en el juego tres la sacó también a banda contraria. Eso se llama poder. Y eso también se llama confianza por parte del manager Aaron Bond hacia un pelotero que en un principio cuando llegó a la organización... Había dudas siquiera que fuera titular, ¿eh? Exactamente, para allá iba. Que ni siquiera tenía un lugar asegurado en el line-up de todos los días y ahora resulta que es el hombre de la mejor posición a la ofensiva en el line-up de uno de los equipos más influyentes en el mejor béisbol del mundo. Actualización de José Urquidi se resintió. Se resintió y esto sí es una tremenda lástima para la afición mexicana porque ya estábamos deseosos de verlo. Sí, una lástima. Según tenía programado el día de hoy o mañana viernes poder tener su primera aparición con los astros de Houston sin embargo esto se va a limitar y hasta el momento el cuerpo médico del conjunto tejano no ha dado un diagnóstico exacto de la situación pero todo parece indicar que fue la misma molestia por la cual fue retirado de los entrenamientos primaverales esta temporada. Esperemos en Dios que no vaya a ser sometido a una cirugía o que requiera de alguna Tommy Young para poder rehabilitar esa parte lesionada de su codo que parece ser que es por donde viene la molestia. ¿Qué hay de Jeremy Estrada? Jeremy Estrada un pelotero que ahorita estábamos platicando de él y la referencia que empezamos a ver pues fue justamente esos 13 ponches consecutivos en la victoria de los padres de San Diego sobre los Marlins de Miami y que es un chico que ha levantado la mano y ha comentado a diferentes medios de comunicación que tiene la intención de poder vestir la franela de México en el próximo campeonato o en el clásico mundial a celebrarse en el 2026 donde México pues va a estar participando justamente en el grupo que va a estar instalado en el Minus May Park acá en la casa de los Astros de Houston. En algunos de los artículos que decía me compartieron el día de hoy sobre Estrada México-americano su familia es originaria de Nuevo Laredo él nació en Rancho Mirage y su camino por así dice la nota textual ahorita digo la referencia bueno es un portal sintesistv.com.mx y publican me compartieron dos artículos informativos de este portal y otro del diario AS sobre precisamente Jerry Mestrada él debutó o comenzó en Grandes Ligas en el 2022 con los cachorros de Chicago y este año fue cambiado a San Diego muy cerquitas de su casa dice él a dos horas veinte minutos para ser exactos comparten nuestros amigos de sintesistv.com.mx pero ahí está Estrada que ya lo convierte en candidato hay que seguirlo muy de cerca y hay otro lanzador ahí con el equipo de los padres de San Diego aunque él es venezolano pero radicado aquí en México el caso de Robert Suárez que se ha convertido pero él es mexicano ¿mexico-americano o no? ¿quién? Suárez no, es venezolano es venezolano él llegó él llegó porque hoy me decía Tito en radio que es mexicano debe de tener la nacionalidad ya porque él está radicando en Saltillo él ya vive en Saltillo él vive en Saltillo hay que recordar que él por allá del 2014 2013 por aquellos años él lanzó con el equipo de los haraperos de Saltillo previo a que había estado en la liga ¿en qué año fue eso? por allá en el 2013 2013 por aquellos rumbos sí, a principios de la década del 2010 el caso es que este Robert Suárez estaba trabajando en un en un supermercado como vigilante de ese supermercado y de ahí los fines de semana se iba a Campeche a jugar en la liga en la liga caribeña que se desarrolla ya entre Campeche Quintana Roo toda esa zona del Caribe mexicano y le vieron la posibilidad entonces fue fichado por el equipo bueno, fue contratado mejor dicho fichado es en el otro deporte fue contratado por el equipo de los haraperos de Saltillo para que formara parte de su jugadores invitados a la temporada entonces quizá haya obtenido esa nacionalidad y agarra agarra un espacio como jugador extranjero en el conjunto y esto le abre la puerta para comenzar a trabajar en el béisbol profesional y de aquí una vez que culmina su contrato con el equipo de los haraperos de Saltillo se va al béisbol oriental y después de que regresa de allá de Japón recibe un contrato para lanzar con los padres de San Diego y las últimas dos temporadas ha estado intratable este muchacho bueno, tres ya porque él también estuvo en la serie de campeonato hace un par de temporadas fíjate, esta temporada veinticuatro entradas dos tercios cero setenta y tres de efectividad si está intratable y es parte del bullpen del equipo de los padres de San Diego promedia un poncho por entrada fíjate entonces hay que seguirlo muy de cerca y Reiner Suárez pues lamentablemente ya perdió su paisano por cierto ya perdió lo invicto en esta temporada lleva récord de ocho ganados y cero perdidos y ahora la semana anterior pues el caso de los Rockies de Colorado que parece ser que están destinados a reventar Parleys terminaron asestándole la derrota luego de que también le metieron la primer barrida al conjunto de los Rangers de Texas el actual campeón de la serie mundial de la edición anterior hace algunas semanas muy bien esto haciendo así pero rapidísimo un repaso por la actividad de mexicanos en el mejor béisbol del mundo y en lo que corresponde al resto de la actividad de grandes ligas fue tema en la semana lo de la lesión de Ronald Acuña lamentable la situación él está afuera pues prácticamente toda la temporada pues otra vez el diagnóstico es lo mismo tema del ligamento cruzado anterior pero ahora fíjate perdón Fabricio revisábamos se nos revisaba hoy en un artículo de MLB sobre el escenario que hoy vive los Bravos el gerente deportivo de los Bravos de Atlanta es el mismo gerente que estaba cuando Bravos fue campeón de la serie mundial año en el que se lesionó Acuña te vas de acordar sí 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 aquella ocasión preguntaban qué hacer porque hay algunos gerentes deportivos que te dicen nunca tengo una opción B para una figura de mi equipo porque tú tienes una figura y piensas contar con él toda la temporada y aunque no ande en buen momento le vas a dar al espacio en esa ocasión hicieron cambios cambios muy importantes como el de Rosario por ejemplo que terminó siendo un tiro en playoff Eddie Rosario Duval también llegó ese año y terminaron siendo campeones de la serie mundial ahora la pregunta que ellos hacen en este artículo es habrá cambios hay un tema debe de haber cambios todas las organizaciones tratan de hacer sus movimientos cuando pierden a un estelar ¿por qué? porque la gran mayoría de las esperanzas están fincados en esos peloteros en el caso de Marcelo Zuna y obviamente de Ronald Acuña pero hay que recordar algo este año específicamente el equipo de los Bravos de Atlanta ha estado plagado de lesiones Austin Riley acaba de regresar a la actividad después de estar no sé cuánto tiempo en la lista de lesionados y su receptor que se me escapa el nombre también es otro de los elementos que había estado fuera gran parte del arranque de esta campaña y por ende el mal paso hay que recordar también algo perdieron a Strider perdieron a Strider por toda la temporada va a ser sometido a cirugía Tommy Young y esa es una baja bien sensible para el equipo aunque Reinaldo López ha tapado ese hueco y aunque Aaron Sale que tiene récord de ocho ganados y uno perdido así como lo tiene también Reiner Suárez pero a final de cuentas el valor motivacional que te dan ese tipo de jugadores estelares o que son referentes de los equipos como el caso de Ronald Acuña pesa la baja de Ronald Acuña definitivamente a pesar de que no estaba teniendo su mejor temporada solamente tres cuadrangulares pero este equipo ya ha demostrado poder saber jugar sin él si si ya lo ha demostrado pero también haciendo los cambios necesarios y teniendo a esos elementos que ahorita te estaba mencionando que no los tenían inhabilitados el año pasado si se te fue un pitcher de nivel Saiyon y se te fue un bateador de nivel MVP hay problemas en cualquier equipo habría problemas ese es un dolor de cabeza en cualquier equipo habría problemas debe tener una bolsa de hielo en la cabeza el gerente y el dueño sin embargo pues obviamente hay elementos para poderlos cubrir el detalle es que esos cambios te respondan como te respondieron aquel año que terminaste siendo campeón y eso obviamente no lo sabemos no lo sabemos sin embargo Bravos de Atlanta está metido en una bronca Bravos de Atlanta está metido en un problema que y en contraparte los Phillies se va a notar en un futuro no Phillies está jugando una gran pelota pues imagínate con esos movimientos que tiene con Aaron Nolan con Celius Wheeler con con Rainer Suárez y luego la gran temporada que están teniendo peloteros como Bryce Harper el mismo Nick Castellanos el Real Muto está de locos es el mejor récord de las mayores está de locos la temporada que está teniendo Phillies de Filadelfia incluso por encima de los Doyers de Los Ángeles que por cierto gracias gracias al cielo que se les atravesaron los Mets de Nueva York en esa mala racha que les metieron cinco juegos de manera consecutiva ya ayer libraron antier perdón libraron la doble cartelera y el día de hoy hasta donde lo iba dejando pues ya llevaban una ventaja no sé cómo terminó el juego del día de ayer que no no terminé de ver pues ganaron los Doyers 10 a 3 al momento de la grabación pues no te enteraste del resultado pero yo te lo digo entonces terminaron limpiando a los Mets de Nueva York que ese es un bálsamo para ellos después de las cinco derrotas consecutivas que sufrieron la semana este fin de semana pasado algunos medios publicaron una entrevista con el agente de Trevor Bauer la pregunta era muy puntual va a lanzar o no Trevor Bauer en el invierno hoy Strike Out y nuestro amigo Héctor Mesa publican una entrevista en este medio de Sinaloense por cierto también le mandamos un abrazo ahí a Juan Carlos Valle y a todo el equipo una entrevista donde hablan con el dueño de los algodoneros de Wasabi porque algodoneros es el primero en elegir en la ronda del draft y ellos están interesados como cualquier equipo estaría interesado en traer a Trevor Bauer sin embargo no hay una respuesta positiva todavía ni de su agente ni de él de si va a lanzar o no el invierno porque ni siquiera él sabe aparentemente todo irá poco a poco dependiendo cómo se vaya sintiendo él esto va a depender de los momentos y va a depender mucho de cómo termine la temporada en innings lanzados y obviamente si se consigue o no se consigue el objetivo que es llevar al campeonato al equipo de los Diablos Rojos del México yo siento que Trevor Bauer es un pelotero que le queda mucha cuerda todavía y que su futuro no está en México está en Japón yo siento que él va a regresar a Japón a menos de que otros factores extra béisbol lo hayan alejado de la idea de regresar a Lejano Oriente como cuáles el tema cultural el tema del idioma o por supuesto también el tema de la comida a veces esos tres factores nosotros no los tomamos en cuenta pero para los peloteros profesionales son muy importantes porque ellos están sometidos a un estrés diario con tal de competir al máximo nivel todos los días y si no tienen una buena alimentación si no tienen una buena interpretación orientación o ubicación en los lugares donde estén van a terminar frustrados y eso va a mermar en su rendimiento y obviamente el tema cultural también es muy diferente hay cosas que tú puedes hacer de este lado del mundo que no puedes hacer en aquel otro lado y esas situaciones también terminan por encantarte o desencantarte de estar en aquellas ligas jugando pelota profesional entonces eso va a depender mucho de todos esos factores no hay una respuesta no hay una respuesta hasta ahorita confirmada de si va a lanzar o no en el invierno pero existe la posibilidad y está abierta la posibilidad claro que sí incluso la misma gente lo dice ella comenta que ha recibido cualquier cantidad de llamadas tanto de equipos de liga dominicana como de liga venezolana incluso de Puerto Rico o sea no es exclusivo solamente el tema en México sino que es a nivel general en todos los circuitos del Beidó y ahí que va a ser atractivo el bistec obviamente el que se acerque a la mejor oferta o el que tenga la mejor oferta el dinero no es problema vos sabes no no él ya ya lo dijo y si hay alguien que tiene billetes para pagar es justamente Alfredo Aramburo el dinero no es problema ellos son primera elección por eso pues existe la expectativa de que si van a elegir o no lo van a elegir entendiendo que las elecciones en el draft de extranjeros tú proteges al pelotero no te asegura que vaya a venir pero lo proteges sin embargo ellos no van a dejar pasar una ronda en generar las expectativas falsas si ellos no encuentran una respuesta positiva de Trevor Bauer no lo van a elegir en el draft pero pero puede pasarlo con otro equipo el que esté en la número 2 ok que no lo agarre nadie que no lo proteja nadie pero con tal de hacer la maldad ah ok si con tal de hacer la maldad puede que lo hagan si porque ahí ni siquiera hay una invitación solo protegen solo protegen muchas veces pero ojo ojo el hecho de que haya un draft ya muchas organizaciones ya tienen acuerdo se han acercado con esos elementos para platicarles del proyecto de la organización del proyecto y obviamente de la ciudad y hablarle del circuito y de todo esto y dependiendo de esos factores ellos terminan decidiendo si si o si no entonces si no hay no hay como tal una y el número 3 quien es el número 3 en elegir quien es tomateros cierto tomateros de culiacán y tampoco está descabellada la idea que la organización vaya porque también aquí si hay algo con que atraer es con dinero si insisto existen las hay expectativas de que venga Bauer al invierno si las hay hay posibilidades si las hay ya está lanzando en México no tendría por qué ser una locura pensar que se queda lanzar todo el año sin embargo hay que plantearnos los objetivos de él en el análisis y el objetivo de Trevor Bauer desde que llegó a México ha sido uno demostrar que tiene el nivel para lanzar grandes ligas y volver al show de las mayores ese es el objetivo de él si de aquí a que termina la temporada no recibe ninguna posibilidad de ninguna oferta y él ve que las puertas se están cerrando yo lo veo lanzando en el invierno yo no sé si en México o en Japón o donde sea pero yo sí lo veo lanzando en el invierno yo sí lo veo ojalá y sea en México porque es un lanzador que le da espectáculo a la liga pero si él no cumple sus objetivos que esos son los primordiales yo sí lo veo lanzando pero bueno ya veremos bueno para cerrar el podcast de la butaca vamos a hablar de si era penal o no era penal la jugada de la América nos vamos señores Fabricio gracias no hombre gracias a ustedes por estar acompañándonos una vez más les recordamos que seguimos estando disponibles con este espacio aquí atrás de nosotros para su publicidad para los sponsors los empresarios emprendedores y todas aquellas personas que deseen publicar su marca aquí estamos a su disposición le podemos hacer un traje a la medida en el tema de Mercadotecnia saludos y que tengan un excelente jueves buenas tardes a nombre de todo el equipo de producción Fabricio Urias Joel Rodríguez quien les habla Jesús Rodríguez pasen la bien excelente semana el podcast la butaca suscríbase sea parte de esta comunidad que cada vez crece más gracias por estar el pendiente hasta la próxima activen la campanita